Las fajas son muy beneficiosas y muy importantes, no sólo para moldear la figura o realzarlas, sino también se utilizan después de intervenciones quirúrgicas para que las heridas cicatricen mejor o para ayudar a bajar inflamaciones. Además, las fajas sirven también para disminuir el dolor después de una operación. Si las utilizas diariamente, lograrán moldear tu figura a la larga. Hay diferentes tipos de fajas, para las diferentes partes del cuerpo, hay fajas para el abdomen, las piernas, los glúteos o fajas de medio cuerpo. Cubren las áreas antes mencionadas. El modelo de la faja que vayas a comprar debe ir acorde a la ropa con la que vayas a usar y a las áreas del cuerpo que quieras reducir. A la hora de elegir la faja, mira bien qué talla necesitas y para qué la necesitas. Aunque la faja tiene que apretar y quedar muy ajustada, tienes que pensar que lo debes de llevar muchas horas y debería de ser una prenda con la que te sientas cómoda. Las mejores fajas son las de tela antialérgica y con vitamina E, para que no lastime tu piel y la nutra. Así como estos casos y muchos otros, las fajas nos serán de mucha utilidad. Si tienes algunas dudas, puedes consultar a un especialista.